Día miércoles 5 de junio, dicen que va a llover, pero no pasa nada mucho, o sea, puras amenazas, que viene el lobo, que viene el lobo y en este momento unas gotitas locas nomás, pero medias heladonas. Eso sí dicen que en la noche la cosa se pone un poquito más pesada, para el sur, dicen que está quedando ya la escoba, así que vamos juntando agüita y preparando las velas por si las moscas, o no querido amigo. Y los baldes también, por si acaso, las botas, verdad, la pala, si es que es necesario. Yo le diría a mi querido amigo que no cantemos victoria todavía, así que hay que seguir así, y por suerte, claro, como que se ha ido atrasando un poco el tema, por supuesto el agua después la echamos de menos en el verano, pero obviamente para todos lo que tenemos en la retina, ahí en la cabeza, son las imágenes del año pasado, verdad, cuando llovió harto, pero sobre todo nuestros ríos, nuestros cauces, los canales, los esteros, lo que sea, se rebalsó de agua, los tranques, y eso ojalá lo que este año no ocurra, y por supuesto tenemos que estar preparados. El año pasado la verdad es que nos pilló un poquito por sorpresa esto de la isoterma, y todo este tema, en el fondo de que la nieve se descongela en pleno invierno, verdad, fue algo que como que no estábamos acostumbrados, este año tenemos que estar un poquito más preparados, y sobre todo lo que nos duele es que llueva con calor, bueno, obviamente nunca va a ser calor, calor, pero en el fondo que llueva con más de 10 grados, obviamente es tema de preocupación, así que ojalá que, bueno, en estos días se ha dado cuenta que cuando estamos en época, por ejemplo, ahora viene la Copa América, usted no es muy futbolero, pero en época de Copa América, en época de Mundial, todos somos expertos en fútbol, en ciertas otras épocas somos expertos, bueno, los temas típicos de los chilenos, somos expertos en agricultura, expertos en delincuencia, bueno, en estos días somos expertos todos en clima, el trombo, el río climático, la isoterma, a ver, términos que... Han sido las delgraciones de nuestro meteorólogo, don Daniel Smith, que acaba de renunciar a la barra de abogados. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Yanko, de nuevo, bueno, nos ponemos de abogados de nuevo, nos salimos de... Ucía. De climatólogos. De climatólogos. Bueno, la verdad, solamente se le alcanza el tiempo porque, claro, estamos todos muy expectantes sobre este ciclón subtropical, o sea, yo creo que eso nos tiene asustado más que nada el título, a lo mejor es un temporal igual que todo, ojalá que sea eso. No, no, ciclón subtropical es para asustar a cualquiera. Así le pusieron a la cosa, así que por eso creo que estamos todos tan saltones. Oye, saberles que se pone saltones de vez en cuando y de cuando, en vez también son los que somos más y tenemos la mala suerte de estar aparte, ya sea porque nos separamos legalmente, ya sea porque se rompió el vínculo de convivencia o amanceamiento, como se decía antiguamente, que no era un término bien ocupado, o simplemente porque todo se fue al carajo normal. Pero lo que no puedes desconocer es tu obligación de padre hacia tus hijos. Eso se ha trabajado bastante últimamente, incluso hay una serie de modificaciones, pero todos lo demoran bajo el concepto de la ley Papito Corazón, que de repente es como bien injusta el nombre, o sea, Papito Corazón, pero en definitiva, ¿a qué le corresponde pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo hay que pagar? Para estar en paz, sobre todo con la conciencia y después con la ley. Efectivamente, Yanko, sea que usted haya tenido una relación, digamos, de pareja, o haya estado casado y que hoy en día se encuentre separado, o divorciado, o anulado, o como sea, efectivamente hay, digamos, una consecuencia propia de la relación de pareja, que es la consecuencia más importante, ¿verdad? Probablemente que es la vida, una nueva vida, los hijos, y que en ese contexto tenemos que tanto padres como madres hacernos cargo. Entonces, claro, efectivamente, este tema del derecho de alimento, tantas veces más no se sabe que es verdad, lamentablemente, Papito Corazón, porque generalmente somos los padres los que no tenemos el cuidado de los niños, sino que los niños quedan generalmente en el cuidado de la madre. Tenemos aquí algunos datos biológicos objetivos, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado tantas veces en el programa, el amamantamiento, por ejemplo, cosas de ese tipo. Y también, por supuesto, algunas circunstancias sociales que hacen que generalmente sea la mujer la que se quede con los niños y, por lo tanto, que sea el padre el que tenga que pagar los alimentos. Y es ahí donde muchas veces, lamentablemente, los padres no estamos a la altura. También a veces pasa con algunas madres que quieren aprovecharse y también hay algunas madres que les corresponde pagar los alimentos y que tampoco los pagan. Oye, ha cambiado un poco la pandorámica en relación a que siempre se le carga la mano a los hombres, en el sentido del papá irresponsable, abandonador y todo el cuento. Y que rara vez, o sea, tú como abogado seguramente lo has visto mil veces, yo lo he visto por otras causas de repente. He visto unos lloriqueos, pero que son de telenovela, porque de repente es para ayudar de verdad. O sea, padres que tratan de tener la custodia de sus hijos y no pueden. Pero antes de entrar en profundidad al tema, ha cambiado un poco la legislación, la perspectiva, la forma en que se sanciona, desde que también ha cambiado el tema de igualdad ante la ley. O sea, igualdad de género. ¿Ha cambiado un poco la perspectiva, sobre todo el juez de familia, al momento de fallar? ¿O me metí la pata de los caballos al tiro? Te diría, Yanko, que claro, te estás metiendo un poquito a las patas de los caballos. La verdad es que independiente de la necesaria, digamos, igualdad que tiene que existir en tantos ámbitos entre los hombres y las mujeres, porque ambos aportamos en la sociedad, ambos somos necesarios. Y por lo tanto también es bueno y sano, lo hemos conversado, al menos en mi opinión, que ambos participemos en la crianza de nuestros hijos y que ambos también podamos tener un desarrollo laboral, profesional, más o menos normal. Lo cierto es que todavía lo normal, lo que impera, digamos, es que el cuidado de los hijos queda entregado a las madres y no a los padres. Es algo que todavía ocurre, digamos, en nuestros tribunales. Es decir, ante un padre y una madre, ambos responsables, más o menos en unas circunstancias tribunales son, claro, cada vez toman más en cuenta las realidades, más allá de las formalidades. Pero por eso, y lo hemos conversado antes acá en el 30 de Ayuda, la importancia de poder formalizar estas relaciones y que muchas veces son, sobre todo las mujeres, las que se ven perjudicadas cuando la relación no se formaliza. Es decir, cuando no estamos en presencia de un matrimonio. Ahora, esto es la medida también en que la mujer se haya visto perjudicada en su desarrollo laboral o profesional durante su vida, dado principalmente por el hecho de los hijos. O sea, esto tiene sentido cuando estamos hablando de una mujer que no pudo salir a trabajar porque estaba cuidando a los niños y por lo tanto obtuvo menos bienes y por lo tanto fue el varón el que compró más cosas, claro, porque él tenía plata, digamos. La mujer no, la mujer está al cuidado de los niños, pero en la medida en que ambos puedan participar de manera equilibrada o equitativa, digamos, de la vida laboral, entonces en ese caso ya cambia la cosa. Ya, me tengo que poner un ejemplo ficticio. Yo a mí mismo, ya. Supongamos que yo gano 100 lucas al mes. Hacerlo con un número facilito. Tengo un hijo, uno solo, con la dama en cuestión. Cada cual agarró por su lado y llegó el momento de que hay que ponerse con la alimentación. Yo gano 100 lucas. ¿Hasta cuánto me pueden el tribunal o la ley indica que se me podría calcular o cobrar como pensión de alimenticia? Si yo gano 100 lucas, pasarlo con números bien fáciles. Es medio complicado su ejemplo porque acá, Yanko, también en el cálculo influye harto el valor del sueldo mínimo. Ya, entonces aquí estamos en un ejemplo en que usted gana bastante menos que el... Hay porcentajes, hay sueldo mínimo. Lo voy a explicar a grandes rasgos para que la gente en la casa que ahora nos ve en el 30 de ayuda pueda entender. Primero, hay que atender a tres circunstancias fundamentales a la hora de determinar el tema del alimento. Es decir, tres elementos que están en esta olla que son importantes tener en consideración. Primero, y que uno lo da por sentado, pero muchas veces no es obvio, que existe una relación de filiación. Es decir, que efectivamente el niño sea el hijo del hombre o de la mujer de la que estamos hablando. Entonces, lo primero, tiene que determinarse eso. Segundo, tiene que determinarse la capacidad económica del padre o de la madre. Generalmente sabemos y lo hemos dicho ya que es el tema del padre. Generalmente se le cobran los alimentos al padre, ¿verdad? Y tercero, que es muy importante también, tiene que determinarse de alguna manera las necesidades de los niños. Porque a veces hay niños que tienen necesidades especiales y que por lo tanto requieren... Podemos decir, digamos de manera así bien coloquial, así bien relajada, hay niños que salen más caros que otros, ¿verdad? Porque algunos tienen más necesidades, necesitan más apoyo, más ayuda, otros que la verdad no tanto, etc. Entonces, esos tres elementos entran, digamos, en la juguera para que el juez pueda de alguna manera determinar cuánto es lo que se tiene que pagar. Ahora, existen algunos parámetros que son más o menos objetivos, ¿ya? Normalmente, el derecho de alimentos tiene que andar entre el 30 y el 50% del sueldo del alimentante, digamos. De la persona, en este caso podemos decir del varón, ¿ya? Del marido. Bueno, en este caso ya no hay matrimonio, no hay marido, digamos, pero del padre. Del padre de las criaturas en cuestión, ¿ya? Ahora, ese 30%, entre el 30 y el 50%, ¿ya? Por ahí andamos más o menos, no debería ser ni más ni menos. Ahora, esto hace que cuando estamos en presencia también, esto también tiene mucha relación con el tema del sueldo mínimo. Nunca debería ser menos del 30% del sueldo mínimo. O sea, eso es como la... Entonces, estamos hablando de que nunca debería ser menos de aproximadamente 130 y 150 mil pesos, ¿ya? Ya. Entonces, muchas veces, claro, estamos en presencia de personas que, por ejemplo, acuerdan, acuerdan un monto, la mujer con el hombre acuerdan un monto y a veces, bueno, acuerdan, no sé, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Y, claro, hoy en día en un tribunal nunca el juez le va a decir, no, mire, cerremos 40 lucas, digamos. O sea, eso hoy en día no existe porque se entiende que las posibilidades del niño se limitan bastante con un monto de ese tipo. Ahora, también, ojo, ya explicábamos antes que hay que atender a la capacidad económica del padre. Y, por supuesto, sí que el padre no tiene cómo pagar esa cantidad. Hoy en día, con la ley, esta ley papito corazón que usted comentaba, Yanko, efectivamente, los tribunales tienen más herramientas para poder cobrarle al padre lo que él deba por alimento. Pero, como siempre, Yanko, como siempre, si es que usted no tiene ni un peso, no tiene por dónde pagar, digamos, bueno, al final del día, si no tiene plata, no hay cómo cobrar nomás. Y ahí hay un tema que es importante. Antiguamente te ibas a alojar. Sí, no, eso sigue existiendo. Sí, te va, claro, te puedes ir a la sombra, digamos. No a Capitán Llávar, pero... No a Capitán Llávar, como algunos que tienen la suerte de poder irse a Capitán Llávar, no precisamente a Capitán Llávar, pero, claro, tú te puedes ir a la sombra, digamos, algunos días. Lo cual, perdón, perdona, pensé que eso se había eliminado ya con esta ley, el arresto nocturno. Ya, pero, ¿era arresto nocturno o arresto completa? No, privación de libertad por 15 días, normalmente. Sí, claro, efectivamente, como una medida de apremio, es decir, como una manera de apretar al padre que no quiere pagar, entonces, estas circunstancias. Ahora, muchas veces lo que ocurre es que cuando el varón, digamos, está entrando a una... bueno, a cualquier persona que la mandan a la sombra 15 días, es un elemento que cualquier empleador toma bien en consideración a la hora de mantener, digamos, a una persona en su trabajo. Menos posibilidad de pagar, si es que quieres pagar. Claro, menos posibilidad de pagar si uno se va, digamos. Ahora, muchas veces la gente también lo hace y es una medida que existe. ¿Para qué? Para que el hombre, en definitiva, pague. Sí, claro. Ahora, queda anotada en un registro nacional de deudores de alimento, lo cual es una situación que te persigue, por supuesto, para conseguir trabajo, incluso para sacar la licencia de conducir. Peor que DICOM. Claro, o sea, es un DICOM bien complicado ese. Pues te digo, peor que DICOM, o sea, tú antes estabas ahí en DICOM y caramba que la sudabas. O sea, claro, DICOM, DICOM, por ejemplo, hoy en día usted puede sacar la licencia de conducir si es que está en DICOM, la verdad es que hoy en día no puede ni sacar la licencia de conducir estando en el registro de deudores de alimento. Entonces, es una situación muy complicada, además de que cuando te está buscando la policía de investigaciones para mandarte 15 días al calabozo, tampoco es ningún chiste. Así que es importante, es muy importante que como sociedad entendamos la importancia del pago del derecho al alimento, de hacernos responsables de nuestros hijos. Y por supuesto intentar que nuestras relaciones, digamos, sentimentales, de pareja, matrimonio, etcétera, sean lo más sólidas posible, sobre todo porque independiente, independiente que estemos en presencia de un posible pago, los niños yancos indudablemente sufren con la separación de los padres. Yo no estoy diciendo con esto que sufran menos que en una familia, en donde tenemos platos quebrados, digamos, día por medio, en donde tenemos violencia, etcétera, por supuesto que no. Pero indudablemente los niños sufren y lo pasan mal cuando tenemos padres que en el fondo, bueno, terminan separados. Familias quebradas, que no es bonito para nada, así que estamos totalmente de acuerdo. Oye, dentro de las dudas que a mí me causa este tema de la pensión de alimentos, cuando tú dices, claro, pensión de alimentos, piensas buenamente o inocentemente la pensión de alimentos es justamente para lo que indica el nombre, o sea, para asegurar la alimentación de él o la menor o los menores. Pero, ¿es solamente para eso o también para asegurar otro tipo de gastos como, por ejemplo, ropa, domicilio, colegio, salud? Por supuesto. Porque, por ejemplo, con 40 lucas, ya a lo mejor te alcanzan malos por otro, ya pretéito, pero va mucho más no va a alcanzar. O sea, ¿es el espíritu de la ley solamente asegurar los alimentos o va más allá? No, Yanko, va más allá. O sea, aquí la idea no es solamente poder asegurar el, ¿cómo se llama? El puchero. La alimentación, claro, el puchero, como usted dice, o la carbonada, la cazuela, ¿verdad? También incluye, por supuesto, las distintas, digamos, otras necesidades. Y en donde es importante también que se haga todo de la manera más formal posible. Muchas veces los padres, ante la solicitud de los hijos o incluso de otros familiares, hacen depósitos en cuentas distintas. No, mira, si le pasé plata al niño cuando vino, sobre todo cuando son niños más grandes. Claro, en general, lamentablemente ya cuando esta situación está en este punto, es necesario pasar, digamos, entre comillas, toda la plata a la cuenta que se dispone por parte del tribunal para que siempre vaya quedando constancia de esto y en la medida de la capacidad económica del padre, porque si no a la larga termina siendo una situación súper complicada. Oye, a repósito para llegar a que un tribunal dictamine o mande a abrir una cuenta de ahorro, me parece que es... No sé, algo sé, porque esas cuerdas las toco. Claro. Por eso, realmente, algo sé, no es nada que así como tenga que ocultar, o sea, simplemente, por eso digo, haciendo memoria de mis recuerdos, pero para llegar a ese punto hay que pasar primero por la oficina de mediación, creo que es el nombre, ¿no? Efectivamente, la mediación, porque en este tipo de procedimientos, Yanko, la mediación es obligatoria. Usted... Quiera o no quiera. Claro, usted quiera o no quiera. Ahora, el tema está que si usted no quiere y no va a la mediación, entonces la mediación se entiende frustrada y el paso siguiente es que ahí ya se puede demandar. Lo importante es que acá estamos en presencia de un padre y una madre, que quizás probablemente hasta tuvieron una historia de amor en algún momento y, por lo tanto... Es que más que seguro, o sea, a menos que haya sido una cuestión de una noche nomás. Bueno... Y jurado no vale y eso ya, pero... Bueno, jurado no vale, pero los niños vienen igual. Sí, por eso se va a ir riendo. Claro, entonces, Yanko, ahí lo que pasa es que es súper bueno, necesario, a mí me parece súper bien que exista esa instancia, porque además, en esa instancia no necesitamos abogados. Y, en cambio, cuando ya estamos en presencia de un juicio de alimentos, como todo juicio, o como la gran mayoría de los juicios, ya necesitamos abogados. Y entonces ahí la cosa se nos complica un poquito, porque además tenemos que hacernos cargo del pago de ese profesional. Sí, fíjate... Entonces, por ahí también es un poco complicado y por eso esta mediación obligatoria, es la que, si es que no resulta la mediación, después del paso siguiente ya es encontrarse, lamentablemente, los tribunales de familia. Sí, como tú dices, lamentablemente los tribunales, pero la verdad es que me parece que es una instancia muy interesante y que puede facilitar mucho un problema. O sea, ya del simple hecho de solicitar una hora para atención en una oficina de mediación familiar, creo que es el nombre. Sí, la oficina de mediación familiar. Bueno, ya de por sí es doloroso, pero pese a lo complejo es porque estamos en el fondo, estamos en el velorio de una relación, una relación afectiva, es bastante más amable llegar a un acuerdo, yo puedo esto, puedo votar con esto, y lleguemos a tal acuerdo, que llegar a un tribunal donde se enfrentan duramente las partes y donde de repente a lo mejor alguien piensa que va a sacar una mejor tajada o le va a salir más barata a la fiesta. Claro, efectivamente. Sí, claro, efectivamente, y por eso es importante también asesorarse para que el acuerdo en el que se llegue la mediación sea un acuerdo razonable, sea un acuerdo justo, aunque también, claro, los mismos mediadores tienen claro, digamos, cuáles son las posibilidades y por lo tanto no van a permitir un acuerdo que sea ridículamente negativo, sobre todo para el interés superior de los niños, que también es una posibilidad que lamentablemente pueda ocurrir. Así que en ese sentido, bueno, efectivamente existe la mediación obligatoria y ahí, digamos, lamentablemente es lo que viene de enfrentarse en tribunales. A propósito, tú mencionaste también el tema de plata, que finalmente es lo que convoca a las personas en este lugar. ¿La oficina de mediación cobra o no cobra? ¿Por su servicio? ¿O lo paga el Estado? O sea, en principio la oficina de mediación es gratuita. Es gratuita. Sí, entonces, por lo tanto los costos relacionados a eso son muy menores en todo caso al juicio y por eso los abogados tenemos un dicho, digamos, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Yo le diría que quizá no es solamente de los abogados, es un refrán bastante popular. Entonces, claro, uno muchas veces le toca encontrarse con clientes, con personas que se acercan, que te dicen, mira, estoy pagando 30, 40 lucas de mayo. Mira, un juicio para modificar esto por 30 lucas muchas veces no da la pena y por eso, al final del día tenemos que pensar que esta plata es para poder atender a la mantención de nuestros hijos. Aunque, por supuesto, también está el caso de padres que creen que la mujer no necesariamente se está gastando la plata en los niños. Entonces, bueno, ahí también hay... Le estoy pagando la fiesta al otro. A ti indicárselo... Más o menos, claro. Y tiene, claro, y tiene un... Esta mujer tiene otro hombre y qué sé yo. Bueno, ahí esas cosas... Ya, ya saquemos el mate. Ya saquemos el mate, el mate ahogado, ahogado. Sí, no, esas cosas ocurren, ocurren, pero pasa lo importante que al final, claro, es en beneficio de los niños. Así que tratar de tenerlo súper en claro. Oye, Daniel, ya, supongamos que aquí hay dos alternativas. Ya, la primera, tal vez la menos dolorosa de todas, vamos a la oficina de mediación, llegamos a acuerdo, tanto. Ahí se supone a la pasada también que tendrías también que acordar otras cositas, como de repente las visitas y esas cosas, me imagino, que por lo general parece que también se acuerdan ahí. Sí, también se pueden acordar ahí. Cuando las cosas están medianamente conversables, porque generalmente cuando se llega allá no se llega exactamente con una sonrisa de oreja a oreja. Ya, supongamos que se llegó a un acuerdo ahí, o en su defecto el juez o la juez sancionó. Usted, señor, paga tanto. Ese plazo de pagar, esa cantidad, sea la que fuere, ¿tiene un lapso de tiempo para hacerse efectivo antes de entrar en atraso, en ser sancionable, en ser denunciable? En general se puede llegar a una, a ver, acá tenemos que entender, Yanko, como ya hemos dicho varias veces, que la única persona que puede obligar a otra persona a hacer algo contra su voluntad es el juez. Es el juez el que determina las circunstancias bajo las cuales usted, digamos, va a tener que realizar los pagos. ¿Ya? Ahora, sí, podría sobre todo en la mediación poder llegarse a un acuerdo para poder quizás dilatar los pagos, pero en general eso no debiera ocurrir. No, 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 perdón, Daniel, me refiero, o sea, si, por ejemplo, te dicen ya, usted paga 50 lucas al mes, me imagino que el juez te preguntará, bueno, usted es trabajador dependiente, ya, supongamos que sí, ¿cuándo le pagan a usted? O sea, de ahí en adelante te fijan una fecha, eso me refiero, una cantidad... Sí, no, en general es inmediato, sí, es inmediato. Una cantidad de días más o menos que tú estás dentro del plazo legal para pagar sin... De hecho, es inmediato y muchas veces también lo que ocurre, Yanko, es que el tribunal determina un pago provisorio antes de determinar el pago definitivo. ¿Qué significa esto? Que dado que el tiempo pasa y los niños tienen necesidades, los hijos tienen necesidades que tienen que ser cubiertas en el momento, entonces, es que el tribunal, entendiendo esa circunstancia, inmediatamente inicia, digamos, determina el pago, digamos, o un cobro relacionado a... Entonces, generalmente, aunque usted todavía no tenga sentencia ni mucho menos, desde el principio en el proceso judicial ya va a tener, digamos, un cobro que es el cobro provisorio. Ya, no, creo que me expliqué mal. Cuando lo que trataba de preguntarte es, por ejemplo, si ya tienes ya sea una determinación o un acuerdo por una cantidad determinada de dinero, el tribunal te da un plazo para pagar esa cantidad que debes depositar en una cuenta de ahorro. Supongamos, te pagan el día primero, tienes plazo hasta el día 5 para pagar, el día 10, que está dentro del plazo legal, o sea, que te permite la ley no entrar en falta, o sea, no ser sujeto, por ejemplo, de denuncia, no, este compadre se me está arrancando y no está pagando. A eso me refiero, si hay algunos días de plazo para pagar. Sí, sí, claro, por supuesto, sí, 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 por supuesto, y eso se determina por el juez, pero generalmente no es una... no es solo un día en el que se puede pagar, generalmente son los primeros 5, los primeros 10 días del mes. Por supuesto que si estamos en presencia de una mediación y a mí me pagan el sueldo tal día, entonces te pueden, digamos, puedes tener un espacio de tiempo para poder pagar, etcétera. O sea, eso generalmente sí ocurre y es recomendable que se haga de esa manera porque en el fondo no es la idea que el marío, que es generalmente el que tiene las deudas o el que tiene que pagar los alimentos, caiga en mora, digamos, por no pago de manera gratuita. Claro, esa es la palabra precisa, en mora, se me había olvidado. Mi abundante conocimiento de ley de repente se me van al diálogo. Mora, la palabra precisa. La mora. La mora. Ya, porque aquí te planteaba esto también. O sea, por un lado, porque la ley establece que si tú no pagas, hay mecanismos adicionales con que tú puedes pagar o te hacen pagar. Pero por otro lado también, y volviendo al lado muy humano, yo de razón de broma te decía, el tipo que no quiere pagar porque esa plata puede ir para pagarle la fiesta al otro, al que me está reemplazando, el que duerme en mi lugar. Entonces, la típica letra de bolero así, lloroso, a la vena. Pero también está el otro caso, el de la mujer, digamos, la mujer vengativa que está esperando que el compadre se trase medio minuto, que está con el horógrafo. A ver, nos ha depositado, ¡pum! Denuncia. No ha pagado, señor juez. O sea, pues estoy preguntando si existe algún plazo de flexibilidad. Mira, en general, Yanko, o sea, a ver, la flexibilidad existe y cuando usted se atrasa en una cuota, la verdad es que si usted, por ejemplo, tiene hasta el 10 para pagar y paga el 15, claro, no creo en general que eso le pueda generar un problema tan grande, lamentablemente, al alimentante. Ahora, es importante entender que acá los perjudicados por la falta de pago son los hijos. No, eso está clarísimo. Y entonces ahí, obviamente, hay una situación súper complicada. Ahora, usted, por ejemplo, para irse, usted todas las cuotas de alimento las tiene que pagar. Y usted puede solicitar la liquidación del monto, en el fondo, la persona que está recibiendo, por ejemplo, la mujer en este caso, puede solicitar una liquidación para que es un trámite bien sencillo que se pueda hacer en el Poder Judicial, para qué, que se pueda hacer en el tribunal, incluso creo, para qué, para poder determinar cuánto es lo que el varón le debe a la mujer por concepto de alimentos. Entonces, con eso usted puede determinar más o menos cuánto es el monto que se adeuda y así, y es un trámite bien sencillo que se hace y así poder saber exactamente cuánto es la deuda. Ahora, también, si es que usted se va a ir, por ejemplo, al Registro Nacional de Deuderos de Pensiones de Alimento, basta con que usted esté impago cinco meses en total o tres meses consecutivos para irse a este registro. Entonces, si es que usted se atrasa tres días, no se va a ir al registro. Pero si usted está atrasado en varios meses y ya tiene otras lagunas, otros momentos en los que no ha pagado, entonces, efectivamente, se puede ir al registro y sabemos las consecuencias que eso tiene. Entonces, es importante intentar, digamos, poder estar al día. Y, claro, entonces, su pregunta, bueno, tampoco creo porque igual esto para la persona que tiene que cobrar, digamos, el derecho al alimento, igual es trabajoso, igual es complejo, ¿cómo decirlo? ¿Humillante? No, no, más que humillante. Me refiero a que, bueno, eso también eventualmente lo podría ser. Pero es complejo ir a cobrar el derecho al alimento. Hay que ir al tribunal, muchas veces las personas están un poquito en indefensión, tienen que andar consiguiéndose un abogado, porque resulta que el hombre no le ha pagado no sé cuántos meses de pensión, etc. Entonces, por ahí en el fondo, claro, no es como que se trace a alguien dos días y como que inmediatamente la mujer mala viene ahí a caerle encima. O sea, por supuesto que existe el caso. O sea, tú sabes que existe, no sé, de repente estamos de todo en este mundo. Sí, pero en general... Y también con los otros casos. Algo puede haber de mala fe también cuando, por ejemplo, el marido, generalmente más desordenado, que anda como con la... Se le va un poco la onda y entonces viene y paga en otra cuenta, no paga en la cuenta que terminó el tribunal, después la mujer desconoce ese pago y ahí también nos vamos metiendo en un problema muchas veces que es complicado. Pero si es que usted se atrasa tres días o cinco días en el pago del derecho alimento y después se ordena de nuevo, en general la mujer tampoco lo va a andar persiguiendo por eso. ¿Y por qué? No porque no quiera, sino que porque requiere tener abogado y todo el tema y eso es complejo. De paso, un amigo mío que vivió esa circunstancia, que inocentemente, ya separado de su ex, de repente la dama en cuestión lo llama y dice, ¿sabes? Necesito plata urgente, bla, bla, bla. Pero se me echó perder la cuenta de... No está funcionando, está bloqueada la cuenta del tribunal. La cuenta del tribunal. Deposítame la plata en la cuenta rota. Y después, obviamente, como el asunto no estaba hecho con muy buenas artes, sino que con muy malas intenciones, dicen, no, pero si este caballero nunca me ha pagado, si esta plata nunca me ha llegado, aquí está la cuenta. Se desconoce, claro, se desconoce el pago. Claro, y este otro inocentemente pagando en una cuenta rota esa plata. O sea, es un error carrafal no pagar en la cuenta asignada por un tribunal. Y si es que usted va a pagar en la cuenta no asignada en el tribunal, porque la verdad es que sobre todo los caballeros suelen ser bastante porfiados, entonces no lo haga en la caja vecina y sin quedarse sin ningún comprobante. Por favor, no lo haga. O sea, transfiera directamente desde su cuenta a otra cuenta o deposite en el banco para quedarse con algún... ¿Qué es lo que pasa? Que la única constancia, y la verdad es que a veces me pasa también, que a veces llegan a la casa ciudadana algunos varones que me cuentan esa historia. La verdad es que uno no sabe si es verdad o no. La verdad es que la pegada de uno es creer, ¿verdad? Inocentemente. Claro, porque uno también tiene que creer. Pero, ¿qué pasa? Que te dicen, no, mire, yo le llevo depositando tres años, pero por la caja vecina y no, los vales se me perdieron. Yo no tengo ni un vale. Y es como, bueno, no lo sé. Pero lo que le sugiero a los varones es que siempre depositen en la cuenta del banco que está dispuesta por el tribunal. Y si es que no lo va a hacer ahí, lo va a hacer en una cuenta root, bueno, dejes alguna constancia de que usted depositó esa plata. Porque si no deja ninguna constancia, entonces después perfectamente la señora en cuestión puede, digamos, desconocer ese pago. Y entonces ahí se nos genera otro problema. Y bueno, viene a empeorar más la situación. Así que me parece importante intentar hacerlo todo de la manera más formal posible. He escuchado a algunos viejos abogados la frase, el que paga mal paga doble. Efectivamente, una frase muy sabia, Alianco. Muy antigua. Oye, mira, ya tenemos a menos claro que hay un porcentaje que puede ser máximo, como regla general, de un 50% de tu salario, no sé si bruto o neto. Pero va a depender mucho de la óptica, por lo que entiendo, de quien sea finalmente el juez en el caso de que se llegue a tribunales o del acuerdo que se llegue a la oficina de mediación. Pero también hay casos que son realidades. O sea, de repente, a lo mejor me estoy poniendo onda corintillado, no sé si te acordás de esas novelas que salían en las vanidades que eran reentrotenidas. Novenas de acuerdo, me gustaban. Los años 70, pues imagínate. Sí, la verdad es que no, si usted me pregunta, Alianco, no, las puedo haber leído alguna vez, pero de recordarlas no. No, no, yo también las leía, yo era un cabrón chico, pero en aquel tiempo no veía tele, pues entonces era la revista, no era lo que tenía cuando se sabía leer. Ya, bueno, pero el tema es que te planteaba, de repente se dan situaciones que de repente parecieran ficción de telenovela o culibrón venezolano o mexicano, anda un correo que te pide, pero que en la práctica, a lo mejor tú te has tocado como persona o como profesional en contacto con situaciones tan maricona, disculpa la expresión y disculpe la expresión, pero tan maricona, que de repente el que pasó una muy buena noche con una dama en cuestión o tuvieron una relación y de repente la niña de Marra queda embarazada y dice, patitas, pa' que te quiero, el guacho no es mío. En términos bien folclóricos, bien duros, pero más o menos esa. O sea, yo creo que te habrá tocado o por lo menos lo has visto. Por lo menos a mí me ha tocado verlo y escucharle el tema que no deja de ser doloroso. Ahí, para finalmente poder ya entrar a pelear una pensión alimenticia para el niño o la niña o los niños, entrar a prueba de ADN, ¿quién puede pedir eso? Un tribunal médico, de asunto propio de los interesados. Claro, ese es uno de los elementos, Yanko, que hablábamos que era fundamental, ¿verdad? Cuando hablamos del tema del derecho al alimento, saber las necesidades de los niños, la capacidad económica, generalmente del padre, y poder efectivamente determinar la filiación, que existe una relación de filiación, es decir, que este niño es hijo de este padre. Y en ese sentido, claro, la prueba de ADN muchas veces juega un rol fundamental en esta determinación. ¿Quién lo puede solicitar? Bueno, la interesada, generalmente la madre, que le interesa, digamos, poder que el niño sea reconocido por el padre. Muchas veces los niños no son reconocidos por sus padres. Y hoy en día la ciencia nos permite poder tener con un 99.9% de exactitud quién es el padre del niño. Y en ese caso, entonces, poder proceder, digamos, y teniendo uno de los elementos despejados, de esta ecuación o de esta duda, de cuándo corresponde el derecho al alimento. Ahora, esto es un paso previo y que, en el fondo, tiene que ver con esta filiación, es decir, el reconocimiento del niño, que el niño sea reconocido por el padre, y por lo tanto, una vez que es reconocido, ya le asisten los derechos y, por lo tanto, las obligaciones al padre que corresponden conforme a la ley. Es decir, dicho, digamos, de manera más sencilla, en verdad, que me empecé a enredar de la manera, me puse muy abogado para hablar, básicamente que el niño sea reconocido por el padre y, por lo tanto, al padre, entonces, le corresponde el cuidado de este niño y el derecho de alimento. Entonces, la madre es la que lo puede pedir. Esto se tiene que hacer de manera judicial y, por lo tanto, va a haber una pericia que es fundamental, que es la prueba de ADN, porque, por supuesto, en el tribunal, digamos, poquito lo que se ve. Una madre puede exigirle a un hombre la prueba de ADN en la medida que el juez así lo determine. Recordemos que son los jueces los que pueden obligar a una persona a hacer algo contra su voluntad. Imaginemos un hombre que simplemente no se quiera hacer la prueba de ADN. Entonces, claro, eventualmente la mujer... ¿Sólo culpable? No, para nada, no, no, no. La mujer va a tener que dar razones de por qué ese hombre, digamos, tiene que hacerse la prueba de ADN porque tiene fundadas sospechas de ser el padre del niño o la niña. Y en ese caso es el tribunal, el juez, el que puede obligar al varón a practicarse dicha prueba. Oye, ¿y esto de la pensión de alimentos... ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Qué buena pregunta. ¿Puede una madre, por ejemplo, aún en estado de gestación o embarazo, solicitar ya desde ese momento, ya porque el causante se echó a volar, decirle, compadre, usted va a ser papá, ponga ese tiro ya porque hay que comprarle el tarro de leche nido a la guagua, o yo necesito tomar leche nido y calcio para que la guagüita venga en condiciones normales? Puede, antes de que nazca el niño, exigir o solicitar o invocar la pensión alimenticia y de ahí, ¿hasta qué fecha, hasta qué edad de los niños? Porque ya me imagino estar alimentando a un niñito hasta como a los 45 años. Muchos de los niños de la casa se dan, pero... Hasta los 45 no llanco, hasta los 45 ya sería mucho. Efectivamente, la mujer que está embarazada puede exigir el derecho de alimento conforme, o sea, en el fondo, con todas las reglas que ya hemos conversado, que hemos estado conversando hoy día. Ya, entonces, desde la gestación, desde que estamos en presencia del naciturus, ¿verdad? Es decir, esta persona, digamos, que está en camino, que está en camino a la vida, digamos, como la entendemos. Y, ¿hasta qué edad? Hasta la edad general establecida en la ley Yanko son los 21 años de edad, pero tiene una excepción. Hasta los 28 años, cuando ese niño está, bueno, este joven ya, porque un niño de 28 años está adulto ya, está estudiando, sea en la universidad, el CFT, sea en un instituto profesional, etc. Es decir, cuando está estudiando, esto se puede estirar hasta los 28 años. Estas son las edades máximas en todo caso. Ahora, el tribunal, con el tema de los 21, siempre es bien, hasta los 21. Cuando ya la persona cumple 21 años, ahí ya se termina el derecho de alimento. Y cuando estamos hablando de una persona que está estudiando, por supuesto, se puede suspender antes de los 28, cuando la persona ya concluyó sus estudios. Oye, o sea, si te tocó ser papá del estudiante eterno, está ahí frito. O sea, te jubilaste y todavía está pagando con su alimenticia. Igual ahí, claro, hay algunas circunstancias que el tribunal podría tomar en consideración y que el padre podría invocar. Es decir, que el padre va a decir, oye, mira, este señor en verdad... ¿Se ha echado cuatro veces recreo dos? Bueno, o quizás también otra circunstancia. Él ya tiene ingresos, porque una persona, un estudiante, también podría generar ingresos importantes, ¿verdad? Y ahí también cabría cuestionarse hasta qué punto corresponde el derecho de alimento. Si acá lo que se busca asegurar es la mantención de una persona. Generalmente de un menor de edad, que ya estamos en presencia incluso de mayores de edad. La ley quedó de esa manera, Yanko, y claro, hay algunos que se lo cuestionan. Quizás si es que es demasiado extendido el plazo. Pero la verdad es que hoy en día, además, cada vez a los niños les cuesta más emprender el vuelo, ¿verdad? Cada vez más la niñez se extiende, digamos. No necesariamente la niñez como inocencia. Sino que la dependencia. O la comodidad. Claro, bueno, muchas veces. Así que es una situación, así está determinada la ley. Así que generalmente los 21 años es el plazo. A volar pajaritos. Claro, y 21 y 28 son las edades que hay que tener en la cabeza. Oye, y de las tantas dudas locas que me salta cuando nos ponemos, nos vienes a exponer de materias legales y que como que me apasionan el tema, como esta cuestión, como son, esto es un reloj encuentro fantástico de repente. Excepto cuando tú te has metido en el cuento y ahí no es tan fantástico, es re complicado. No, para nada. Para nada. Oye, pero ¿quién puede, por ejemplo, tramitar la pensión de alimentos? O sea, la lógica te dice, ya, pues la mamá. Pero de repente puede ser la abuela, un tío, un hermano o qué sé yo. Claro. Incluso el mismo interesado podría decir, ¿sabe qué más? Yo exijo que este caballero me dé pensión de alimentos. En general, llancos son las personas interesadas y, por supuesto, la persona que tiene el cuidado o la tuición. La verdad es que no me toca mucho ver que haya otra persona que no sea el directamente interesado el que lo haga. Ahora sí, los hijos de la persona también podrían demandarlo eventualmente. Ellos también podrían demandarlo. Aunque, por supuesto, por un problema de capacidad legal, etcétera, lo más normal es que sea la madre directamente la que lo haga. Ahora también es importante, Yanko, ya que usted sacaba el baile a estas otras personas. Bueno, también, por supuesto, la persona que tenga el cuidado del menor o del hijo, en este caso, puede solicitarlo. Y por eso es que acá estamos en presencia de que, por ejemplo, si el tribunal le da el cuidado al abuelo, a la tía, etcétera, porque se ha determinado que los padres no son los más idóneos para poder tener el cuidado de los menores. Entonces, claro, ellos también pueden demandar al padre o incluso a los abuelos. Eso te quería preguntar, porque ya nos quedan solamente como cuatro minutos para despedirnos. O sea, eventualmente, el caballero, el causante de la vida de los chiquitos, simplemente es un caso perdido. Ni aunque lo mandís todos los días a alojar durante un año, te paga. No, no, no y no. La madre o cualquier otra persona podría demandar, por ejemplo, a un hermano de este caballero, aunque no tenga nada que ver en el baile, a un tío, a un abuelo, para que pague esa punción de alimento. Bueno, por regla general, Yanko, es a los abuelos. Y, por supuesto, ahí los abuelos dirán... Bueno, claro, qué monos pinto yo en esta historia, lamentablemente, nos ha tocado, ¿verdad?, y le puede tocar a los abuelos cuando su hijo, lamentablemente, sigue papito corazón. Cuando el hijo no ha podido dar cumplimiento a su obligación, y ahí, en el fondo, los cuidadores pueden demandar a los padres, digamos, a los abuelos. Sí, y es una situación que efectivamente puede ocurrir, que es lamentable, así como también los alimentos, y esto no me canso de decirlo, Yanko, que es súper importante, también pueden ser demandados por los padres en contra de los hijos cuando están en una situación económica desmejorada. Y muchas veces estamos en presencia de estos hijos que les ha ido tan bien en la vida, que son el orgullo, los ojos de sus padres, ¿verdad?, pero que se olvidan de ellos cuando ya están más mayores o cuando están en una situación económica compleja. Los padres tienen una obligación con los hijos, qué duda cabe, pero los hijos también tenemos obligaciones para con los padres. Y es importante que como sociedad lo entendamos, porque así lo sanciona la ley, y porque, en definitiva, es la manera de que podamos construir una sociedad en la que nos hagamos responsables de los que más lo necesitan, y, por supuesto, más aún cuando son parte de nuestra familia. Bien, querido amigo, ya que hemos demandado hasta el gato en esta edición del 30 de Ayuda, yo lo demando a usted para que nos encontremos el próximo miércoles, para seguir hablando de temas legales, pero en fácil. Encantado, Villanco. Siempre para mí es un gusto esta invitación al 30 de Ayuda, así que, como siempre, muy contentos, muy agradecidos de Canal 30 por la invitación, y, por supuesto, el próximo miércoles aquí estaremos nuevamente en este espacio aquí con Don Llanco. Daniel Smith, abogado de Casa Ciudadana, que nos acompaña gentilmente los miércoles, dándonos algunas luces sobre el intrincado mundo de las leyes en nuestro país. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto, muy breve, para enseguida tomar contacto con Canal 30 Linares. No sé si hoy día Don Alexis estará de vuelta allá en Canal 30, ayer estaba solamente Javiera, fue lo que alcancé a ver, así que nos quedamos con ellos compartiendo contigo en la tarde. Así que, saludos chicos, y la transmisión es de ustedes. Adelante, Canal 30 Linares.